hola chicos y bienvenidos nuevamente a este canal estoy muy contenta de que pases por aquí y nos visiten nuevamente el día de hoy vamos a hacer un tutorial súper diferente porque no vamos a hacer un pastel o un postre en sí pero vamos a dar unos tips de tips basado en solamente un tutorial que hice que fue el pasado 14 de febrero de hecho fue nuestro primer vídeo aquí en youtube y la verdad es que he estado recibiendo varias preguntas de qué tipo de chocolate usar de cómo lavar la fresa etcétera 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 así que el día de hoy te voy a dar algunos tips que a mí me han servido bastante para hacer estos estos recetas de fresas cubiertas de chocolate ok entonces para comenzar el primero de los tips que te quiero dar es cómo escoger tus fresas las fresas son una fruta súper delicada yo creo que ya parezco este no sé canción de tanto que lo repito lo repito lo repito este pero es muy importante si tú escoges mal tus fresas tus fresas no van a sobrevivir no van a vivir mucho tiempo este bañadas de chocolate ok entonces si si tú las quieres regalar si tú las quieres hacer para vender para lo que tú quieras tienes que aprender a escoger tus fresas las fresas cuando yo las voy a escoger por ejemplo vamos a decir que yo te voy a hacer fresas para entregar este o sorprender a alguien con ese detalle el día de mañana entonces yo lo que hago es que yo trato de ir a lo menos un día antes a comprar las fresas no una semana o tres o cuatro días porque las fresas tienen un muy pocos días de vida entonces lo que yo hago es que voy a la tienda y las compro un día a lo mucho dos días antes pero más seguro un día antes para que esas fresas estén frescas cuando tú vayas a escoger tus fresas asegúrate de escoger fresas que no están muy maduras qué quiere decir que no son muy maduras que no estén todas como sabes cuando la fresa está súper madura se pone un color rojo más intenso y cuando no está tan madura está el tallito o lo de arriba la parte de la fresa está con un poquito blanco con verde esas son las fresas que a ti te van a servir para hacer tus fresas cubiertas de chocolate el segundo tipo que te voy a dar que es muy importante es cómo lavar y desinfectar tus fresas sea que las vayas a regalar o las vayas a vender es muy importante desinfectar tus frutas y tus verduras y sobre todo algo que vas a dar o vender verdad así que hay unas gotitas especiales para desinfectar las frutas y las verduras pero si tú no encuentras esas gotitas puedes lavar tus fresas con una cucharada de vinagre pones tus fresas en agua y le agregas una cucharada de vinagre y las dejas reposar y luego las vamos a sacar y las vamos a poner a secar secar nuestras fresas es otro tip y la verdad es que te digo tip porque son cosas que yo fui aprendiendo cuando yo empecé a hacer las fresas la verdad es que me equivocaba bastante me quedaban aguadas se me chorreaban muchísimas cosas pasaban y la verdad es que fui aprendiendo que las fresas deben estar súper súper secas para que tú las puedas bañar de chocolate así que cuando tú termines de lavar tus fresas y desinfectarlas sécalas súper bien lo que yo hago es que yo pongo unas servilletas súper absorbentes un plato puede ser una tabla puede ser lo que tú tengas una charola y pones los tapices de puras servilletas súper resistentes y absorbentes y voy a voy secando mis fresas también con otra servilleta y las voy dejando estilarse o sea que se les cae todo el exceso de agua y se seque completamente las dejo a lo menos unos 10 15 minutos si tengo mucha prisa si no los puedo dejar hasta 20 minutos para que se sequen completamente qué chocolate comprar mucha gente piensa que las fresas se pueden bañar con cualquier tipo de chocolate y la verdad es que no puedes bañarla con el chocolate que es especialmente para bañar pretzels este fresas bombones galletas y bla 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 no puedes utilizar las chispas de chocolate que venden en las tiendas para tú bañar tus fresas es lo que yo he aprendido y en mi experiencia lo que yo te estoy contando ok yo al principio usaba trataba de estar este chispas de chocolate la verdad es que miraba muchísimos tutoriales y ninguno decía qué tipo de chocolate usar y me frustraba tanto la verdad que me muchas veces los chocolates también es otra de las cosas que me pasó pero una de las cosas bien importantes es que chocolate usar a mí el que más me ha gustado y me ha funcionado es la marca de gerald delhi que me ayuda muchísimo porque se seca súper rápido está buenísimo riquísimo ese chocolate la verdad y mucha gente utiliza también los que han de menos en lo personal no me gustan los cambios no me gustan se me hace como cuando se seca se pone muy duro y este y cuando lo muerdes se quiebra todo el chocolate aparte que no es este el sabor no es tanto como de chocolate no es realmente no es un chocolate obviamente pero pero no no se me hace a mí en la persona que sepa tanto tan rico para mí el mejor ha sido el gerald delhi gerald delhi este maneja varios tipos de chocolate chocolate oscuro chocolate blanco y chocolate tipo como de leche para que el chocolate oscuro está muy fuerte pero ese es el chocolate que más me ha funcionado y cuando tú vayas a calentar tu chocolate yo lo se los mencionaba en mi tutorial es muy importante que lo calientes de 30 en 30 segundos en el microondas hasta que tú mires que está completamente derretido si tú le pones dos minutos a tu chocolate el chocolate lo que va a pasar es que se va a hacer duro o chicloso y no vas a poder bañar tus fresas entonces es súper importante esta parte de chocolate ok otro tip que no sé cuál es el número en qué número vamos pero otro tipo importante es que me han preguntado cómo mantengo mis fresas frescas ya bañadas de chocolate este o cómo las puedo mantener más bien no como te dije la verdad es que yo no hago mis fresas con días muchos días de anticipación la verdad no porque lo que va a pasar es que tu fresa se va a madurar y no va a saber tan rica la verdad se le va a empezar se cuenta que la fresa va a empezar a soltar su jugo y van a empezar a sudar las fresas no sé si te ha pasado y van a saber muy pues no tan buenas no sé te iba a decir muy malas pero en verdad pues no van a ser tan malas pero tampoco van a saber ricas ricas entonces no van a estar frescas bla 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 yo soy una persona súper traumada con eso cuando yo hago unas fresas estoy como siempre pensando o no quiero que se las coman y no sepan como algo fresco bla bla no yo creo que eso es algo muy importante tanto para un regalo como para mayor para los clientes o sea si tú vas estás vendiendo fresas con chocolate y tú le estás dando una fresa así al cliente es como un poquito incómodo para ti no ok entonces una de las cosas que te voy a recomendar es cuando tú bañes tus fresas con chocolate las puedes meter al refrigerador estas son las cosas que van a pasar con tus fresas si tú la vas a entregar ese mismo día no pasa nada pero si tú la vas a entregar al día siguiente procura que tú las guardes dentro de un recipiente que sea que no sea de vidrio es papel abajo en un recipiente de plástico trata de que sea de plástico y trata de si tapas tus fresas trata que tengan de alguna forma tengan alguna manera de respirar tus fresas están completamente tapadas y no tienen ni papel lo que va a pasar es que van a sudar y lo que no queremos de una fresa es que sude mucho porque la apariencia se hace muy fea la verdad y aparte también pues no saben igual no entonces ese es el otro tip que te voy a dar ok bueno chicos y así es como vamos a terminar este vídeo de tips del día de hoy que decidí hacer yo espero en verdad que te haya servido bastante de verdad lo espero yo hubiera querido ver un vídeo como estos todos tenemos experiencias diferentes opiniones diferentes y gustos diferentes pero estos tips a mí me han ayudado bastante y te digo que la verdad no había encontrado este cuando yo hacía de todo esto un vídeo que me ayudara a hacer hacer eso eso este este postre que la verdad es fácil pero necesitas aprender vas aprendiendo no pasaron técnicas vas agarrando este marcas o productos que te ayudan mejor así que yo espero que te guste este tutorial y si a ti te gustó yo te invito a que le des like compartas y te suscribas a este canal para hacer más vídeos como estos de tips más recetas más tutoriales y de todo así que gracias por vernos nos vemos en el próximo vídeo